No me interesa si estás arrepentida Por haber traicionado mi noble corazón Cuando te fuiste no sé por qué lo hiciste Solo me abandonaste no sé por qué razón Cómo es la vida tanto que te quería Por ti todo lo daba y todo para qué Te abandonaste ahora estás arrepentida Pidiéndote perdones y a mí quieres volver ¿A qué volviste si ya no hay nada? Solo recuerdos quedan entre los dos Y pa' que sepas ya ni me acuerdo Si un día te quise en el pasado quedó Me abandonaste porque otro te ofrecía Lo que no pude darte y te fuiste con él Ahora que sabes que estoy en buenos pasos La vida me ha cambiado y a mí quieres volver Cómo es la vida tanto que te quería Por ti todo lo daba y todo para qué Te abandonaste Te abandonaste ahora estás arrepentida Pidiéndote perdones y a mí quieres volver ¿A qué volviste si ya no hay nada? Solo recuerdos quedan entre los dos Y pa' que sepas ya ni me acuerdo Si un día te quise en el pasado quedó Por ti todo lo daba y todo lo daba